Se piensa que sea muy multiraptor o que? No ha pegado ninguna, se sienten dos Ah, tienen yo la spike, por que tío? WTF Por cierto, por que se ha puesto el... El trending topic este de... RIP Fortnite? Es que no he sido demasiado en Fortnite, que pasa? Las opciones son muy malas o que? Que ha pasado con eso? El cochito, vale? Explícaselo, el ultimo esta muerto, chaval Tienes el... Buenisima, madre mia Crisa.g2 O Ereti, que te gusta mas? No se, la verdad Dice, la gente es un poco exagerada Que me olvida por Valorant Pero es que no tiene nada que ver, no se Como lo que he leido por ahí? En plan, si me dices que RIP es CSGO, pues todavía Por que? Porque Valorant CSGO se parecen muchísimo Pero ahora... Valorant Fortnite? Un Sudden 5x5 Si el caso es que esos juegos están muriendo solos por ellos Cállese jefa! Que no es eso Si me dices que es... Vale, Valorant CSGO, vale 5x5, entendible Pero Valorant Fortnite que es un 5x5 Y el otro es un puto Aterroyola Que tendrá que ver, sabe? Pero no tiene sentido No se, es muy eso No da ni una, tío Joder, que no me da ni... Y todos ahí escondidos como putos, tío Dice Valorant es el hijo de CSGO y Overgoach Claro Por ejemplo, Valorant si se va a comer a Overgoach Pues... Supongo que sí, clarísimamente sí, sabe? Que CSGO, pues... Pues también tiene que haber gente que se vaya a pasar de CSGO a... A Valorant Pero de Fortnite? Es que no tiene ningún sentido Sabes? Ahora, otra cosa es que el juego ya burra Porque siempre sea lo mismo Porque ya no hay tantas instrucciones como antes Porque están centrándose en... En full competitivo el juego Y la gente no quiere eso Puede ser Seguramente es eso, o sea Es como lo he ido por ahí O sea, hace mucho un juego a Fortnite Pero yo dejé de jugar a Fortnite Literalmente prácticamente al principio Porque en Naked disparaba a alguien Se hace una torre hasta el infinito En plan... Es que yo no estoy aquí para... Para estar todo el rato construyendo, sabe? Cuando alguien... Dispare a 100 metros mía ¿Sabes? Dice... Caramelos, porque los servers de Fortnite no van bien Y los de Epic no hacen nada Entonces eso puede ser otra cosa Dice... Cuidado con los bots Suelen ser rusos o... O a revés O sea, me refiero ¿Yo qué puedo hacer? Imposible perder Dice... Yo de Fortnite he ido a Modern Warfare Y ahora estoy esperando a Valorant Para pasarme ahí ¿Qué ha dicho B, no? Muy bien Más muy bien Si puedes Muy pronto, quizás Quizás Quiero jugar contigo en laera 6 Ah, sí? ¿Cuándo? Tengo los pantalones Ah, que pena He chicao Eh.. ¿Has muerto el que estaba frente al arriba conmigo? Si hay alguna noche o algo Os falta gente Puedes contar conmigo Para el balón Necesito aprender Y solo los cumbies No me mola Es que te pasa igual que mi Crackis Yo igual cuando lo jugué solo Es en plan Y además os dije a 8 Y a toda esta gente Es en plan Es que no me No sé Me ha decepcionado mucho, tío Pero luego fue salir La beta cerrada Y probarlo con gente Es en plan, tío Realmente diferente, ¿sabes? Vale, gente De hecho, Crackis Si te quieres meter ahora Éntrate, ¿vale? Si le damos juntos Claro, es que sí Es que así En plan, yo cuando jugué En plan De hecho, si te lo es verdad En la alfa tuvimos como Yo qué sé En total unas 40-50 horas Para jugarlo Y bueno, igual algo menos, ¿vale? Y lo jugaría 3 horas En plan, es que no sé Digo, no me llaman nada Juego solo ¿Desde cuándo juegas a Valorant? Desde el año pasado No se vaya a preguntar ¿Y eso? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado alguna cosa? O sea, no he comprado Tú se me ha olvidado Hay que ir probando una cosa Yo no he comprado a posta Ah, pues mírame La clave es dejar que muera El de delante tuyo Exacto Lo malo que sí Ves, es que nadie entra Soy unos putos cagados Muchas gracias por estar en la descripción A Joaquín Soler Gracias compañero Aunque se ha ido Hace 7 minutos Quieres a cabrón Ayúdame Dame que te parió Al puto suelo No, te le acabo de decir Que cuando ha jugado con mi color R6 Me vuelvo a depredizar el problema No contesto más A ver Ayer Me pasó una cosa muy random De hecho te conté parte Pero te fuiste a dormir Y la cosa siguió Eh, ¿de dónde? Lo de... Me vino una muchacha A mandarme a besarse Ah, sí Lo del Fernando Eso Pues lo cuento Si me dejas Sí, cuento algo Me vino la novia De un chaval Con el que supuestamente Yo acababa de jugar a R6 Y le acababa de amenazar ¿Vale? Por mensajes en R6 Hace como 3 meses Que no abro el juego Literal, ¿vale? Entonces, claro Yo digo Se han hecho a alguien Una cuenta Están haciéndose pasar por mí Yo que se me asusté, ¿vale? Ahora sigo contando ¿Vale? Vería a alguien aquí ¿Vale? 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 Y me pegué el último en la cabeza El último Ah, no ¿Con qué arma ha pegado? Ah, con la silenciada Vale Vale, clackis Entonces F Vale, el caso El pibe O sea, resulta que yo le había mandado un mensaje amenazándole y tal Y la novia No sabes con quién te has metido Que no vas a volver a amenazar a mi novio en la vida Que te voy a hacer la vida imposible Bueno Unos mensajes Amenazándome Que flipas Porque yo supuestamente había amenazado a su novio Y le digo Mira, me interesa saber Qué cuenta amenazaba a tu novio Más que nada Porque se están haciendo pasar por mí Es suplantación de identidad Y no me hace gracia Entonces Mira qué bonita animación Me dice No, es que no hay capturas Y digo Bueno, pues entonces quizás tu novio te está engañando Digo, más que nada Porque yo No tengo O sea, no tengo el R6 ya Ni en el PC siquiera En fin Brutal La muchacha Empezó como a insultarme un montón No sé qué Diciéndome que sí Que era yo Que el muchacho me conocía Digo, mira Soy una historia Ay, Fernando Me han engañado Seguramente querían sacarte información O algo lo que sea de mí Digo, porque Si no, no me explico Que te hayan mandado a hablarme Y nada La piba Yo lo que he dicho Digo, eso seguramente sea Algún niño así Ratilla Lo que sea Que se ha hecho pasar Como que tenía novia Y ha querido aquí Hacerle, ¿sabes? Le mandé el historial de partidas En plan, mira Si es que no abro el juego Desde hace un montón Y cogió Me contestó Pero se ve que borró Todos los mensajes Porque le dio vergüenza Y desapareció del mapa Lo digo Yo seguramente creo que era Un niño rata, ¿sabes? En plan Que va a tener No me había flipado Si el Fernando es el de tú Aquí Es que Te van a hablar mis 50 novias Te vas a cagar Si, si La piba Te voy a matar Pues madre mía Es el último toco Tú Go inside Come on Sunwindow ¿Dónde estoy, tío? No me veo Vale Madre mía ¿Dónde con yo estoy? Ah, vale ¿Dónde está la spike, tío, pues? La spike Es mía Cuidado Cuidado Adelante ¡Banetillo! Bienvenido, crack Dice, ¿qué tal Valorán, compañero? Pues guay No me lo creo Sorry Y no se ha cegado una puta mierda, tú Me va a pegar en toda la cara todo esto Si nadie me preguntó Soy un bobo Buena, Tomás Me alegro, compañero Mientras tú lo sepas Todo está perfecto Vale, vamos con él también No sé por qué Pero me encanta la Stinger Tío, como dispara Ahí en plan Parece que las balas no hacen daño Pero Voy para allá ¿Tú tienes un arma? Eh, eco No No, no, no Te pregunto Porque tienes 5.000 Ah, no Esto dicen hacer eco eco Ah, ¿qué van a hacer eco? No, no, sí, vanos con una Ah, pues Por qué no hacen eco Venga, dale A ver si ahorramos más, eh Es que no veas, eh Es que tengo que estar yo aquí Siempre con la billetera aquí Madre mía Como viene ahí enfocado, eh Y va a tope Está aquí en izquierda Tío ¿Ves la comerciación? Vale, sí que voy avanzando Como que todo el mundo se queda quieto Joder Y el cagón se iba a esconder ya Uno en teleporter Oh, fuck ¡Aguántale, hombre! ¡Hombre, aguántale, hombre! ¡Hombre, aguántale, hombre! ¡Hombre, aguántale, hombre! ¿Sabes si tienes un drop? ¿Un drop? Porque arriba a la derecha En la mapa sale un uno Ah, vale No, tengo que mucha pinta de que vaya ahí No hay de encerro No hay de encerro No hay de encerro Juven Solo salvaje tu op, hombre Salve, selecciona Salve Salve, no hay de encerro Notica No hay de encerro Perdona No hay de encerro No hay más ¿Cuánto ha durado? Pues lo hizo ayer Demasiado Y éramos mi madre y yo así que imagínate La virgen Yo no tengo 800 Y nosotros Lo seguro es que te irá bien el juego Está hecho para que puedas jugar En casi cualquier rodador ¿Qué hace la race, tío? Joder Y no me... Joder, vale, al menos me ha dado Me ha echado la refrag, por lo menos Al puto suelo Vale Vale Vale, no te preocupes Ahora si puedo Te invito O sea, te agrego Solo se puede agregar desde En el menú Creo Como no tiene Un launcher en sí Tu aguanta, el campero No No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta Unas P3 a distancia Quedan 30 segundos Está complicado Por cierto, ¿prefieres la Phantom por algún motivo? Me gusta más como disparita ¿Por qué? Un blanco en la vandal tiene más daño Un blanco en la vandal tiene más daño No, es más precisa la otra Aún Vaya castaña de partida, tú Vaya castañita de partida Y dice ¡Ey! Llevo esperando fleje tiempo en otros streams Pero no dará la beta Es que... Ya no hay beta ¿Te imaginas? ¿Es que no hay beta? Sí Ok, gracias Las betas son los padres Vamos Información Pa, 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 pa Eh, mentira Felipe Yo por contarte no puedo decir que todo es mentira Pero... Terminé ¡Jeje, te lo ve! No quiero dar disgustos, pero... Ah, se ha roto eso, ok Tengo unos medios, ¿vale? Aquí en... En corta de EP Joder No te quedas, gente ¡Adiós! No sabía que tenía la pava de 6 esperándome ¡Hasta luego! Mira que te he dicho, eh Joder, pero si me ha saltado Pues hundele la cabeza al puto suelo Ha sido literalmente saltar Y pum Adiós bizcocho de mi mamá Entiendo Hay una beta Gracias, Daris Me salen en suscripción, compañero Gracias, crack Dari Dari Y XX014 Se ha suscrito a la familia ninja Vale, vale, vale Buena, compañero Bien, bien Bien rotado, amigo Tengo que hacer flexiones Tengo que hacer flexiones, ¿para qué? Venga, en cuanto acabe esta partida Tengo que hacer flexiones, ¿para qué? Venga, en cuanto acabe esta partida V de valoran V de beta de valoran V de valoran A tope Aquí lo he tocado Muchas gracias, Daris por estar en suscripción, compañero Ah, está bien, porque encima no da tiempo así que al puto suelo Vamos a ir con esto Venga va Ya está pidiendo Es que no vea tú Es que no ahorraís una mierda mira yo Porque se ha ahorrado Bueno a ver si lo matan 105 a la artificiera Ahora entro ahora y hay cuatro tíos apuntándome a ver Y voy silenciosamente iba corriendo El tato venía Mira ese operator que lleva es la que tengo yo La van con la primera mejora ¿Puedes estar en el sitio conmigo por favor? Me cago en la puta tú ¿Qué ha dicho? ¿Qué es esta mente? Mira la respuesta me ha encantado Al menos su novio Antes de que respondieran ha sido lo gracioso Tomica tiene novio Si amigo Estoy salvando por la última ronda Venga si amigos Vamos a mucho hablar y poco mata Es que además es una pregunta A mi me preguntáis ¿El streamer tiene novia? ¿Por qué? Cabrones apoyad Putos pusis que son Vengan conmigo Que putos pusis tío Estáis viendo Uno entrando y los otros Pues así estoy yo Otro puto partido en esta ronda O sea en esta Puta basura de gente tío O sea uno pegando Y los otros mirando tío Como España vaya Por eso Madre mía Y preferez Másiya Teleporta Closer teleporta Nexas Nexas Adiós ¿Qué ha hecho? ¿Todo es medio para A? No, se va a holdear a mid antes de que entremos a A Ah, pues que es el de cajón ¡Viene! ¡Bueno! ¿Te teleportes? ¿Te teleportes, vale? Ok, ok ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguita detrás, vale! ¡Oh, f***ing short! ¡Madre mía! Los cuatro hacen uno que cura, ¿eh? ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! Aquí me quedo, hermano Aquí no me quedo, ¿no? Vale, pues vamos a ver ahora la defensa Porque el ataque ha sido un desastre pero que te cagas Unas vendidas que hacen ahí que te, vamos Que te muerres Pues voy a quedar yo un poco holdeando Me quedo en ahí Y si veo que van para allá Meto teleport ¡Pum, pum, pum! Yendo al gym, no, no tiene nada que ver De hecho, la gente se piensa que Eh... La gente que va al gimnasio Tiene novia por su cuerpo Realmente no es por eso Es porque cuando van al gimnasio Ellos se sienten inseguros consigo mismo Por tanto, su estabilidad emocional Pues está mucho mejor ¿Qué pasa? Pues son mucho más seguros consigo mismo Por tanto, pues encuentran novia O hacen lo que pueden ¿Por qué? Porque están petados, ¿no? Porque son más seguros de sí mismos No es por otra cosa No es por otra cosa No da ni una, tú De hecho, he cegado dos y me ha venido otro A ver, puto suena Igualito que nosotros, tú Igualito Una buena otra más Buenísimo Qué buena Qué buena Aquí hay enemigos del jet Grande, crack Queda un enemigo Relaja Lo pega bueno, tú Estás ahí entre bajasas Ahí está, por esos pringos Rangos Rangos R-RL Qué mierda es eso Ideas para un vídeo Clases de amor Para tener novia O novio Vale, mejor vale 6 porque tenemos allí al compi Que aún es nipa Estará con el... Sí, con el scout Tomen la boca Tomen la boca Tío Queda un enemigo No sabemos dónde lo está el Spike Está bien Voy aarlo con mi cámara Spike en medio Eso lo cubramos Ok Mira tu espalda Pues por qué te pueden venir por la espalda y nos matan a los dos No cree usted Perfecto Mucho mejor ahora ¿Dónde está el pobo ese? Vale, seguimos con la Stinger tú Stinger for the win Te, 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 te Caramelo ahorita porque hay suerte compañero Que sí La suerte es para los ganadores Es mentira, la verdad La suerte es para el que se la busca Para el que la busca compañero Dame suerte caramelo Es que si os deseo cada uno de vosotros suerte Nos va a atacar a todos Pero mucha suerte compañero Alphys, bienvenido seas crack Lucha de robot Lucha de robot Lucha de robot Qué malo Qué malo ¿Me dejo el barco de robot? No Qué malo No, 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 no me hagas el barco de robot Oye, no se me hagas el barco de robot Qué guau la mira tú Tienen plantas Lo voy a dar partner Bueno realmente no le fallo tantas Pero si me hubiera quedado quieto Si le daba Mira arriba primero Tienes para defusar Tienes todo Utilidades No, si con que hubieras dejado de defusar Te hubieras puesto a la izquierda Vaya por dios Ahora te la culpa es para el guiri No puedes estar cubriendo en todos los lados que hay No pasa nada amigo No pasa nada No pasa nada No pasa nada amigo Queremos un jugador que admite a los jugadores Queremos otra parte Si hombre caro Algo más Alguna así Cosilla que queráis Toma Toma Aquí le he fallado toda Si no me hubiera estado moviendo Si no hubiera Se me hubiera quedado quieto al disparar Me lo podía haber llevado Le pegáis 4 y fuera un 100 y algo Que pesadilla de este humo aquí Osea Las llamas en la escalera Pero por qué no puede saltar una mina para arriba No tengo dinero Y me he clicado ¡Jesús Cristo! ¡Hala la verga! Uy va Todos esos vuelvan No sé Hay gente que dice aquí cosas muy raras No pasa nada amigo No pasa nada Se pueden vender las armitas A pura pistola Vamos a pegar un roseo Que para qué De hecho vamos a tirar para adelante a tope De hecho no creo ni Venga vamos a venir para acá Me dice uno Carmeos estoy hasta la polla De verte jugar eso ¿Puedes jugar un poco R6? Si puedes jugar También puedes donar 10 suscripciones O 50 O regalar alguna que otra Llega un entorpecho Yo sé hasta la polla Que vengan aquí Tontopollas Vale Sin ningún tipo de De sentido A obligarme a que juegue A lo que ellos les dé la gana Sin estar suscrito Sin estar nada en plan tío En plan es que Si encima estás suscrito todavía A ver es que Eres un follower Osea Estás aquí Para verme No sé Ya está Que no puedes exigir nada Si ya me lo he comido tío Estaba todo bueno Estaba todo rico Entonces lo de abajo Estaba más ricote Si me da un Un porculo que te cagas Que bueno aquí Estoy hasta la polla De que sigas jugando esto Ponte a jugar Si luego Y sabes por qué No juego R6 Apenas Aparte de porque Ahora mismo No me apetece jugar Porque El chat Es súper desagradecido Tío Literal No es nada agradecido El chat Cuando estoy en R6 Tengo el chat Ahí Muertos En plan Caramelo que me compro Y a mi que me importa Osea Tenéis mil guías Hechas literalmente Para que podáis ver eso Pues nada Aún así Lo respondo 10 segundos más tarde Me vuelvo a preguntar Otra vez lo mismo En plan Es que no escucha Tío Es muy absurdo Tío Vale Venga exigiendo Que voy a otra cosa No creo que eso es súper Me cago en 10 Ay no hay nadie Qué pena Qué pena Qué pena bro Creo que es B Excelente Ah me ha agazado La ulti tú De una vez De una vez Creo que he jinxado Cuando digo que va a estar aquí De otra vez Sí ¿Qué es lo mismo? Te odio Te odio Sí, también me odio No, no No pierdas la zona Voy a probar, pero... Y de hecho uno de los motivos por el cual actualmente no juego R6 Entre muchos otros Es porque la gente es muy pesada Es como que juega R6, juega R6, juega R6 De tanto juega, juega, juega No voy a hacerlo La verdad es como que me aburre Y literalmente tengo un canal principal Dedicado exclusivamente a R6 Me tuve que crear un canal secundario Porque había gente que literalmente era de ese estilo Juega tal, yo no estoy aquí para verte jugar tal Es que yo estoy aquí suscrito para que juegues tal Hice un up, hice un window Que pena tío Me hagas la última eso Si preguntáis por qué tengo el mapa quitado es para que no hagan stream snip y toda esa mierda Dice que el caramelo es como... Cuanto más me lo digan menos lo hago Totalmente La última de la main está muy tocha Está muy guapa tío No sé que te puedas teleportar a cualquier sitio Tienes barreras Kirsa 30 segundos Acostumbrete a las barreras por el último tiempo Ah Yolo, ¿puedes me desplazarte? Van dos caramelos y Calvo el que lo lea Toma, entra la boca Todos Calvo Me gustan mucho las armas Y no me da cuenta que se teleportaba el pavo ese tío O sea, no me he dado cuenta Mira que se ve en el mapa Porque se pone ahí la mierda esa Pero nada, no me he dado cuenta Y no sé, no sé puto flashea nada tío 273 en 4 No se ha flasheado nada la race tú Digo, vale, voy a dejar a esa Porque solamente se haya flasheado Bueno Manu dice una race en lenguaje de Twitch Que es muy parecida a un hosteo De hecho, no sé por qué hay dos cosas diferentes Y son prácticamente lo mismo Hay diferencia Pero tampoco es que sea Ya, ya, obviamente no es lo mismo Un hosteo, hosteas a toda tu gente De tu directo Y la race lo que hace es Sumar a toda la gente Durante un tiempo Y la que esté se traspasa Pero más o menos ¿Se ha vuelto a teleportar? Ah, sí, claro Porque antes se ha hecho... Compañero Este vez Muchas gracias Ramírez, crack No, 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 no Ah, pues no lo he leído Ah, pues no lo he leído Tengo que leer nada más que al principio Nada, vos lo haces igualmente, crack No, 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 no Buen trabajo Muchas gracias por el apoyo, la verdad No me acuerdo que me fui a la primera vez Ahora es que hay tantas horas que la he hecho aquí y tal Ah, no, 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 no Es que en verdad soy un puto troll La he leído, pero igualmente Tal cual, Blue Ubu, ¿puedes comprar? ¿Puedes comprar, Ubu? ¿Puedo comprar? Ubu, la he hecho Ubu, casi, casi eso Ubu? Ah, es que se llama así, vale Porque se llama así, no sé cómo coño llamar Ubu Ok we kill him I can ult them Ah, qué pena Quise saltar eso ¿Quieres que me mata a mí? Ah, la mata, vale ¿Cuál es el gran motivo de todo De que ya no juegues R6? Por gente como tú, compañero Que solo viene a exigir cosas Sin dar nada a cambio Estando aquí de gratis, tal cual En verdad, hay mucho motivo El principal que es No sé No hay nada llamativo Temporada a temporada Siempre es lo mismo Y al final va a morir R6 El compacto, chicos Es raro Ah, yo lo he hecho No lo he hecho Sí, yo lo he hecho Yo lo he hecho Lo he hecho, pero es mucho mejor Eres muy directo Sí, la verdad que sí No tengo filtro en ese sentido Por eso es que puedo caer vino Puedo calmar, pero Soy así, la verdad La compra a ti Pero es que no es eso Pero es que no es eso Por ejemplo Yo de R6 Literalmente he estado enamorado De ese juego Durante mucho, mucho, mucho tiempo Muchos años Aún siendo siempre el mismo juego Pero es que llega un punto En el que es en plan Tío Si es que encima no cambia Esperas una temporada Ves todo lo que va a venir Ese año Y es en plan Vale, me encanta lo que va a venir Pero es en plan Tío Es que viene cada tres meses Ahora viene Un record de un personaje Vale Y ahora qué Tres meses más tarde Otra cosa Porque hay otro resultado ¿Tiene gente para dos meses? Funciona Vale No sé ¿Tiene gente para dos o menos? ORCA Dove ¿ jumping ahora? ¿Se soluja? ¿Se acuerda ondo sin headline No sé ¿Qué intentas? ¿Quién es Ayan? Yo lo tomo por fortale ¿Caramelo ult? Sí ¿Me da la venta? No, no ¿Al defuse? ¿Quién mira? No, no creo No, no creo No creo que sea bueno No da tiempo ¡Oh, Dios mío! 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 Habremos dos a la vez ¡Ah! Punto decisivo No tengo un punto duro por haber comprado aquí al amigo Pero no pasa nada Porque no me arrepiento O sea, está bien Puedes pedir, yo si tengo ¡Ah, no! Pero el que tienes es Hugo ¡Ugh! ¡Thank you! ¡Oh, Dios mío! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué ha dicho? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! Este se llama... Fenix Pero tú no estás rompido Como todo el mundo es Lo digo R6 Actualmente es por eso Porque me aburre Que sea siempre igual, tío No cambia Llevo pidiendo años y años El tema de ranked solo Q Ranked diferentes ¡Ah, qué pena! ¡Ah, qué pena! 6, 6 Sigue sin venir De hecho no va a venir mínimo hasta dentro de un año por lo menos El tema del modo de entrenamiento Más de los mismos años y de momento nada Si acaso para el año que viene llegará Puede ser Porque tampoco es que sea eso No sé Es un juego muy lento, tío Muy lento y al final Tienes unas expectativas muy grandes en la cabeza Tienes muchísimas ideas en la cabeza Que es en plan Con tantas cosas que pueden hacer Al final no hacen nada